confesiones de san agustín libro undécimo capítulo décimo séptimo existe el pasado y el futuro pregunto yo padre no afirmo o dios mío presídeme y gobiérname quien hay que me diga que no son tres los tiempos como aprendimos de niños y enseñamos a los niños pretérito presente y futuro sino solamente presente por no existir aquellos dos acaso también existen estos pero como procediendo de un sitio oculto cuando de futuro se hace presente o retirándose a un lugar oculto cuando de presente se hace pretérito porque si aún no son donde los vieron los que predijeron cosas futuras porque en modo alguno puede ser visto lo que no es y los que narran cosas pasadas no narrarán cosas verdaderas ciertamente si no viesen aquellas con el alma las cuales si fuese nada no podrían ser vistas de ningún modo luego existen las cosas futuras y las pretéritas no Gracias por ver el video.